En las últimas semanas se confirmó un nuevo caso de dengue de serotipo 2 correspondiente a un paciente de la localidad de San Francisco, del departamento San Justo. Tenía un antecedente de viaje a Bolivia, consultó primero en el sector privado y luego en el público y en cuanto llegó la no certificación de las sospechas se iniciaron las acciones de control por parte del municipio de San Francisco. Este caso, sumado a los que ya teníamos y habíamos informado desde el inicio de la temporada, hacen un total de 5 casos de dengue. En relación a chikungunya, también la última semana se confirmó un nuevo caso de un viajero también con antecedente de recorrer Paraguay y en lo que va del año, otros 3 y el año pasado 1, haciendo un total de 5 casos de chikungunya. Todos, como mencioné recién, presentan antecedente de viaje. Los últimos 4 a Paraguay, que es un país en el que se ha reportado un aumento inusual de brotes relacionados a este virus. Con respecto a esta situación, ¿desde la provincia están realizando monitoreos para que la población tome conciencia acerca de esto? Sí, por un lado estamos realizando las acciones de control que se ejecutan ante un caso sospechoso confirmado que consiste no solo en la fumigación de la zona donde está alojado o recibiendo el caso sospechoso, sino también la búsqueda de nuevos casos, la búsqueda activa de nuevos casos, acciones de prevención y también el control focal que hace referencia a la eliminación de los potenciales criaderos del mosquito. El muestreo entomológico que la semana que viene vamos a realizar el segundo, ya se hizo, se llevó a cabo uno en diciembre, en el que solicitamos a la población la colaboración para ingresar a las viviendas y tomar las muestras de larvas. Esto nos permite determinar índices de riesgo de acuerdo a la abundancia del vector que es el mosquito y con ese índice poder direccionar o enfocar estas acciones de promoción de acuerdo a los barrios donde hay mayor abundancia del mosquito. ¿Cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta a la hora de tener esta enfermedad? Los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares, también pueden ser náuseas, vómitos y también puede ser sarpullido. Puede ser uno o más de estos síntomas que se presenten. Estos casos se han detectado gracias al Sistema de Vigilancia de Síndrome Febril Intensificado que tiene el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, que se realiza a través de la rápida consulta, la notificación de estos casos sospechosos y nos permite a nosotros acortar los tiempos y hacer las acciones de control. ¿Aquellos que viajen en esos países, qué se les recomienda? Se les recomienda extremar las medidas, exactamente, que son los tres ejes sobre los que siempre estamos trabajando, son evitar las picadoras de los mosquitos con repelente, la utilización de ropas claras, mangas largas, específicamente en los horarios donde hay mayor actividad del mosquito, que es a la mañana temprano o las últimas horas de la tarde, y por otra parte, eliminar los criaderos. ¡Gracias! ¡Gracias!